Después de la espectacular presentación ya están todas preparadas. Esta es Shalian Fraze del Parais que va a correr la última apuesta de Jamaica. Va a ser la encargada de cosas de la línea de meta. Shalian Fraze del Parais. Por Países Bajos, Dafne Shippers va a correr la segunda apuesta. La más larga. Este 4% Estados Unidos van a arrancar con Ingrid Garner. La segunda apuesta la va a correr Allison Felix. Se va a medir de nuevo como en la primera ronda Allison Felix con Dafne Shippers. Veremos hasta dónde puede llegar, llevar, donde siempre está su equipo. Se las puede dejar antes de entregar el vestido. A Naomi Cermi. Esta es Nadine Wieser. En la atleta. Va a correr la primera apuesta de nuevo de Países Bajos. En Jamaica van a abrir con Verónica Campbell Brown. Natasha Morrison. Elaine Thompson y lo dicho Shalian Fraze del Parais. Estados Unidos va a arrancar con Ingrid Garner. Allison Felix. Gina Prandini. Y va a cerrar Jasmine Toth. Ahí está Shalian Fraze del Parais. Respuesta a conseguir su séptimo oro. Tiene seis oros. Shalian Fraze del Parais. Y está en busca ya de su séptima medalla de oro. Verónica Campbell. Verónica Campbell tiene más. Más medallas en total. Tiene dos oros. Este sería el tercero. Atención a las marcas. Las atletas van a arriesgar más que en semifinales. Es más que probable que veamos unos grandísimos registros. También hay más probabilidad de algún siniestro. Es una prueba en mucho riesgo. Las atletas van a arriesgar un poquito más. Normalmente las atletas, las chicas, utilizan entre siete metros, siete metros y medio. Y si van a coger de compensación para esperar a la atleta que entrega el relevo. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues todo listo para una de las cosas más espectaculares del campeonato del mundo. El relevo corto. Empezamos por el femenino. Con Rusia, Alemania, Trinidad, Tobago, Estados Unidos, Jamaica, Gran Bretaña, Países Bajos y Canadá. ¡Venga, dispara a correr, que al 4% del campeonato del mundo de Pekín 2015 con Inglisgar, perdiendo por Estados Unidos, Siberia, en el que a cambio el Brown, por Jamaica. A ver qué tal es el primer cambio. Va a correr ahora por Países Bajos la campeona del mundo de 200, Daphne Sippers, compitiendo contra la gran Addison Félix. Alisson Félix contra Daphne Sippers, a punto de entregar para la tercera aposta. Porque Dinamarca va muy bien también. Países Bajos, Holanda está corriendo por Jamaica, Lane Thompson y por Estados Unidos, Gina Prandini. Último relevo para la Serie A, Presidente Price. Van a ganar a las jamaicanas, una nueva victoria, nuevo oro para la Serie A, Presidente Price. Segunda posición para Estados Unidos, atención al trono, récord de los campeonatos, 41-08 para Jamaica. Nueva medalla de oro para Shelly and Fraser Price. Siguen dominando el relevo corto las jamaicanas. Medalla de oro para Jamaica, plata para Estados Unidos. Y bronce para la Serie A y Tobago. 41-08 ya. Ya nos imaginábamos que iban a tener una grandísima marca. Ahí lo vemos. 41-07, récord de los campeonatos. De qué decir que venían con 41-84. Las grandes favoritas. No hemos visto grandes problemas en los cambios. 41-07 es la segunda mejor marca de todos los tiempos de un relevo 4%. Solo superada por el récord del mundo que establecieron las estadounidenses en los Juegos Olímpicos de Londres. Por lo tanto, han batido el récord de su país, el récord de Jamaica. Ya se estaba en el cuarteto jamaicano con el oro de Moscú hace dos años, la segunda posición del ranking de todos los tiempos. Acaban de un parar ese crono para correr el segundo relevo del 4% en categoría femenina más rápido de la historia. Han batido también el récord nacional Trinidad y Tobago con 42-0-3. Nos había parecido que iba muy bien Holanda en la segunda aposta. Claro, la había entregado Darnier. Las receivers han acabado. Quintas, las horas de esas, sexta posición para Alemania, séptimo para Canadá. No han acabado las rosas, se han traído algún problema en los cambios. Vaya de oro para Jamaica, 41-07, 41-68 para Estados Unidos. Y 42-0-3 para Trinidad y Tobago con el récord nacional. Las británicas también han batido, como decíamos, el récord nacional. 22 centésimas, no barbaridad lo que han bajado.